El viejo huracán estén. No te preocupes, es más dócil de lo que su nombre sugiere. Bueno, al menos un poco. ¡Sare! ¿Has visto mis herramientas? ¡Afuera, querida! ¿Quién es el caballito más adorable de todo el valle? ¡Tú, sí, tú! ¡Ya sabes cómo va esto, Sara! ¡Coge la carreta y reúnete conmigo en el aserradero! ¡No seas muy dura, Bomboncito! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, sí! ¡Te escucho! ¿Eso es todo? ¡Venga, largo!